Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y estoy con el de Mente con Martín El de Mente de Proyecto de Mente Hicimos el setup del de Mente y un par de cosas más que me pidió que se mudó Ahí tenemos un montón de cosas más que hicimos allá en el rack y lo van a ver ahora En fin, bueno, vean el video, disfrútenlo, las medidas recuerden que están en mi Instagram, sigo a la Martín Ah, eso, suscríbanse, activen la campanita Al Instagram Todo eso, háganlo antes Mostraste mi mueble de Proyecto Mueble? Lo mostré, sí, acá, toda la estantería, toda la web, bueno, en fin Vamos Luis, vamos Listo, chau Y bueno gente, lo primero que vamos a hacer es ir a buscar los materiales Recuerden que usé estructural de 20x40, de 1.6 de espesor Les voy a dejar los datos de Tuvo Center donde adquirí todos los materiales en descripción Una vez teniendo todos los materiales vamos a iniciar con el proceso En este caso yo hice el diseño en un cuaderno Fíjense ustedes como lo hacen, algunos usan SketchUp o AutoCAD pueden usar también para diseñar En este caso yo uso hoja cuadriculada que se me hace muchísimo más fácil Fíjense que es muy simple Son simplemente la estructura armada de hierro Y después le vamos a agregar lo que son los estantes Vamos a cortar, vamos a realizar todos los cortes Pueden hacerlo con la sensitiva Pueden hacerlo con amoladora también Estos cortes siempre tengan en cuenta de hacerlo de manera prolija Y que queden todas las medidas exactas Ya que cualquier modificación puede modificar justamente lo que es la escuadra del mueble Y le va a quedar desparejo Vamos a desbastar Después de cortar Y ya pasamos a soldar todo lo que va a ser la estructura Hacemos la unión Le hacemos unos pequeños punteos primero Siempre ayúdense con escuadras magnéticas Se lo recomiendo mucho que los utilicen Ya que mantiene firme las piezas mientras ustedes hacen los punteos Y los va a ayudar un montón Fíjense que yo lo que hice es directamente un rectángulo Bastante largo Esto tiene 2 metros de alto Sería Lo que hice es simplemente hacer un rectángulo con el hierro Y después soldarle lo que son los travesaños Para armar ya la estructura Fíjense que alineé ahí los dos rectángulos Y estoy haciendo las uniones después de lo que es Todos los travesaños Vamos a realizar todos los cordones Todas las soldaduras Y después vamos a desbastar Recuerden que voy a dejarle la medida de los cortes Y todo lo demás en mi Instagram Que lo pueden ver Fíjense como resiste Es una estructura bastante simple Y después vamos a hacer los cortes de perfil en L Que vamos a ir Ahí estoy haciendo las marcas De más o menos 2 o 3 centímetros Esto es indistinto Lo tienen que cortar De esa medida a los perfiles Para hacer pequeñas escuadras Como están viendo ahí Para unir lo que va a ser La estructura a la madera Que son los estantes Vamos a desbastar todas las piezas A dejarlas lo más prolijas posible Fíjense que yo hice la perforación Antes de hacer los cortes Y vamos a pasar a soldar Todas las escuadras Le hacemos un pequeño punteo Fíjense que quede bien firme Aunque el peso ya con 1 o 2 puntos Ya el peso que aguantaría Sería suficiente Fíjense que quede bien prolijo La soldadura Y completen con los cordones Que sean necesarios O con el punteo que sea necesario Vamos a colocar las escuadras En la estructura Esto pueden darle La dimensión que ustedes quieran Yo elegí Que tenga más o menos 50 centímetros de espacio En altura Entre estante y estante Vamos a pasarle un trapo Antes de pintar Y después ya pintamos Con aerosol En este caso yo Usé un aerosol negro Mate preferentemente Yo les recomiendo Que usen Color negro mate Ya que El brillante A veces tiene Alguna imperfección O algún relieve Se nota muchísimo Y lo resalta Entonces el mate Hace lo contrario El efecto contrario Pintamos todo con aerosol Y pasamos a hacer Los cortes De lo que van a ser Los estantes En este caso voy a usar Enchapado de paraíso Fíjense que los cortes Van a la beta Realizamos todos los cortes Pueden hacerlo también Con la sierra circular De mano No hace falta que tengan Una sierra de banco Y ahí están Todos los cortes Ya preparados Después vamos a colocarle El tapacanto En este caso Le coloqué Tapacanto También de paraíso Obviamente Pero ya Pre encolado Y se lo coloqué Con plancha Que es mucho más fácil Se los recomiendo Fíjense que primero Le coloco la plancha Se calienta el pegamento Se pega Se hace un poquito De presión Y se saca el excedente Pueden sacarlo con cúter O también Pueden sacarlo Con un perfilador De canto Como más prefieran Después le pasamos Una pequeña lija Y ahí están Fíjense Todos los estantes Una vez ya En la casa En este caso Estaba en la casa Del demente Pasamos A atornillarlos Desde abajo Y le coloqué Un fondo Que lo siento Que no lo pude filmar Pero no tenía luz En este caso En la casa del demente No había luz Entonces le coloqué Y no lo pude filmar Y ahí quedó Y ya está Bueno Espero que les haya gustado No se olviden de comentar Compartir Suscribirse Suscribirse al demente Que se va a hacer Proyecto Mueble Y síganlo a los dos En Instagram Que voy a dejar ahí Voy a dejar todo En descripción Hagan clic ahí Y van al Instagram Y ven las medidas Y todo lo demás Síganlo a Martín Que hace comedia Y va a subir un montón De videos a YouTube Me dijo Las pantallas Todo con madera Bueno En otro video Lo va a explicar Todo con madera Les dejo la etiquetita De los siguientes videos Se los dejo recomendados Acá Que es todo lo que te hicimos Para Martín Nos vemos en el próximo video En el próximo video Chao Chao